Oye, ha vuelto a dormir hoy hasta las 7 y cuarto desde las 10 de la noche La verdad es que la casa de la playa desde que tuve a Oscar parece un campamento ¿Tu platanito te lo abro yo o lo abres tú? Eso es porque también hemos hecho muchas cosas juntas, ¿verdad? Vamos a por ello ¡Adiós! ¡Buenos días! ¡Ay, qué gustazo de tiempo! ¡Me encanta! Sol, sol y más sol Os puedo regalar hasta un poquitín de sol por allí ¡Qué gustazo, por favor! Es que esto de salir así y ver todo esto, ver la playa al fondo ¡Ay, qué gustazo, qué gustazo, por Dios! Mirad, hace ya un ratito que llevan los dos en la cunita esta de viaje jugando que ni me lo creo ¡Oye! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué estabais haciendo? ¿Estabais viendo el iPad? ¡No! ¿No? ¿Y qué estabais haciendo? ¡Olé! ¡Ay, qué le quieres! La verdad es que la casa de la playa desde que tuve a Oscar parece un campamento Tenemos todo por medio, menos mal que mis padres los pobres no se molestan Pero en verano es peor, pero en verano es peor aún Porque en verano nos traemos hasta la trona, nos traemos de todo ¿Nos vamos a vestirnos? ¿Eh? ¿Sí? ¿Que te vas a poner el chándal? ¿Para hacer ejercicio en la playa? Oye, ha vuelto a dormir hoy hasta las 7 y cuarto desde las 10 de la noche ¡Oe! 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 ¡Campeón! ¡Oe! ¡Oe! ¡Campeón! ¡Oe! 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 Bueno, 7 y cuarto de la noche ya soy optimista con estas horas Porque ya, mientras que no vea un 6, que ya sea un 7 y Digo, bueno, pues me vale Pero cuando se levantan a las 6 y pico se me hace tan largo el día Mi padre se ha levantado a las 10 Este es el panorama por casa Con la mochila ¿Eh? Porque este tío gordis ha echado muy poca siesta mañanera Y no permite que lo deje en ningún lado Así que este es el panorama ¡Ay! Mira, vamos a la calle, que ya está el abuelo Venga, vamos a la calle Y se le caen los ojitos, pobrete Cariño, que se te caen los ojos Ahora nos dormimos un poquito, ¿vale? Al solecito Vale, vale, sí Nos vamos a dormir un poquito, ¿vale? Sí ¡Venga, que te pillo, va! Venga, que te pillo Una Dos y Tres Adiós 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 ¡Estoy aquí! ¡Has ganado! ¿Ves dónde vamos ahora? Es que esta tarde vienen ya, bueno, esta noche Llegan ya el resto de la familia Vienen Sebas y mi madre y mi hermana y mi cuñado Que vienen todos en el mismo coche Y resulta que es que mis abuelos Tienen una casa también aquí, en la playa Y para no ser tantos en casa De mis padres Pues mi hermana y mi cuñado Se van a quedar en casa de mis abuelos Y... Porque es que desde que... Desde que falleció mi abuela Pues mi abuelo no... No le apetece mucho venir Y oye, bueno, pues es comprensible Porque al final Tú los sitios y las cosas Las asocias a hacerlas con tu pareja O con alguien Y bueno, pues El pobre entró un poco en una depresión Cuando... Para decir mi abuela Y no... No le apetece mucho venir Entonces, bueno, pues De momento El año pasado nos quedamos Sebas y yo En la casa de mis abuelos Y este año les toca a mi hermana Y a... Y a Alvarito Así que vamos a dar la luz Y eso para que ya cuando vengan esta noche Se vayan ellos ya directamente para allá Aunque solamente duermen allí Porque desayunamos, jugamos y cenamos juntos Somos como una familia ahí Toda, toda, toda unida Toda unida Para todo Tu platanito te lo abro yo O lo abres tú ¿Lo abres tú? Mira toda la crema de la cara Toda la crema de protección Ala Como te restrigas la cara La tienes toda ahí en la chaqueta El otro día Hablábamos Sebas y yo Que uno de los mejores De las mejores herencias Que te pueden dejar Es el recuerdo Y es que... Es que yo no hay día que no pase Que no me acuerde de mi abuela Pues es que cualquier cosa Me recuerda a ella Cualquier tontería Y eso es porque también Hemos hecho muchas cosas juntas Claro Si no, pues no No te dejarían este recuerdo Pero oye Que el tomate Las torrejas El abrir una puerta El unos zapatos En cualquier cosa Que te recuerde a ella A mí me parece Lo mejor que te pueden dejar La verdad Porque que todos los días Te acuerdes de una persona Es complicado Parece que estamos en verano Mira que gente hay Hasta hay niños bañándose Que ya le están echando valor Ya os digo Hay niños bañándose Oscar ¿Has visto? Aquí te bañas tú en verano Oye hay mucha gente Y eso que hoy todavía Baja cariño Hoy todavía debe de currar la gente Pero hay un montón Se ve que ya van llegando A cuenta gotas Mañana va a ser esto Una explosión Y sabéis lo que vamos a hacer Vamos a comprar el pan ya Para que mi madre mañana Haga torrejas Y que lo veáis todas Porque eso está Que es un pecado mortal Está haciendo mi padre fajitas Con su guacamole Con su ¿Cómo se llama? El sazonador O como huele Que hambre Tengo un agujero en el estómago Como si le llevase Todas las vacaciones Sin comer Me tiro comiendo Todas las vacaciones Pero es que He desayunado tan pronto Y con el paseíto Y todo Jolín que hambre tengo Que Hemos comprado ya El pan de torrejas Estamos como locos Para que venga mi madre Y haga ya las torrejas Es todo como muy tradición ¿No? El pan Ir a desayunar A la churrería Mañana vamos a comer A un sitio donde Hemos ido siempre A comer desde hace Un montón de tiempo Lo descubrimos Y está súper bien Y siempre el primer día Vamos a comer Allí Y Facebook me ha recordado hoy La foto De la semana La semana santa pasada Y justo iba con un bombo Ya de Héctor Que no veas Y me han traído unos recuerdos Es que no me parece Que haya pasado tanto tiempo No sé Por un lado Lo veo como súper pequeño Y por otro lado Pienso Madre mía Fíjate si es que va a cumplir Diez meses Ya Héctor Y en semana santa pasada Estaba ya yo En la recta final Del embarazo Más o menos ¿No? Porque hasta julio ¿Quién se ha despertado? ¿No hay un culillo gordito? Mira que le gusta estar tirado Encima mío ¿Eh? Si tú Mira que Oscar Oscar hay veces Que es que es para comértelo De lo que Es tan tan bueno Y tan gracioso Y tan tal Es para comértelo Te dan ganas como de mordisquearle Pero este Te da como una ternura especial Es como que le tienes así encima Y es como que Como que no querrías Que se fuera nunca encima tuyo Es que es como un osito amoroso Oye Oye Mírale Tan a gusto Pesada Que pesada es mamá Que pesada es mamá Con tanto beso por aquí Tanto beso por allá Este ha sido el primero en levantarse Son las tres y media Yo creo ¿Vale? ¿Qué hora es? No sé qué hora es Las tres y media yo creo Tres y veintidós O sea que este niño tendrá que comer Oscar se ha acostado sin comer Como siempre Vamos Se ha comido un plátano Y un poquito de pan Y se ha acostado sin comer Mira como me mira ¿Qué? ¿Vamos a comer? ¿No? Cógela tú solita Cógela Cógela Venga Vamos a por ello Vamos a por ello Vamos Pero incorpórate Que te caes Ay que te caes Ay que te caes Ay que te caes Ay que vaya Venga Venga que te caes Vamos Venga Vamos Haz fuerza Gordete Venga Vamos a por ello Ay que se ha caído la torre ¿Cómo está? Oh está bueno Está bueno eh Está bueno eh Ya estamos otra vez en danza Que se ha levantado Oscar súper tarde A las cuatro y media Y acaba de comer y todo Y vamos a montar en el trencito turístico Estos que te llevan Uy que me choco Estos que te llevan de una playa a otra Y está emocionado con el tren Pero es que es la primera vez que vamos a montar a Héctor Lo que me cuesta a mí Que Oscar me ve en la mano Y mirad Si es que es un tol para cual Todo el rato juntos Todo el rato uno para el otro Y el otro para uno Es pasión de abuelo y pasión de nieto Es lo que hablábamos antes de De lo de mi abuela Claro si es que al final Todo se cosecha Y mira estos dos Todo el rato juntos Abuelo Según se despierta Abuelo Y el otro que Así están todo el día ¿Dónde vamos? ¿Dónde vas? Yo me siento claro Cariño Hola que guay Que no somos Agarra que viene Esto cariño Vas a aguantar Que te vas a tirar como una hora Más o menos Oye No vale dormirse No Que esto mola un montón El primer viaje de Oscar En el tren se durmió Pero ahora no se va a dormir ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Adiós Adiós Vamos en el tren Vamos en el tren Vamos en el tren La 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 Adiós Adiós Las olas Las olas Adiós Se me ha olvidado Un niño No se por qué Pero lo tenía todo ahí preparadito Pan de pipas Una manzana para Oscar Un yogur para Héctor El babero Todo, todo, todo Todo preparado Bueno pues todo Me lo he dejado en el salón Y encima Nos hemos bajado Del tren Para dar una vuelta Y ahora de repente Son las 7 Y me dice Oscar Mamá quiero un helado De chocolate Y digo claro no Si lo que quieres es merendar Y se me ha olvidado Así que Vamos a darnos la vuelta Porque está buscando a mi padre Para comprar un Donut o algo Y no hay nada Así que no Nos vamos a matar otra vez En el trencito de vuelta Y Y ahí ya cogeremos algo Vaya desastre Por fin Ya tenemos merienda Está el abuelo comprando Unos panes de pipas Son las 8 Ya es que claro Ya a las 8 No No podemos comprar Donut ni nada Ya un pancito de pipas Y ahora que cene Porque si no Ni cena ni nada Que Me ha escrito Sebas Que ya han salido Que ya llevan ahí 15 minutillos de viaje Así que mañana Ya estamos todos Porque van a llegar Yo creo que sobre las 11 y media 12 de la noche Así que mañana Ya estamos todos Así que nada Mañana continuamos Muchas gracias por vernos hasta aquí Ya sabéis Si os ha gustado Nos dais un like Y si queréis ver más cositas Que quedan un montón de cosas por hacer La semana santa acaba de empezar Suscribiros Y darle a la campanita ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!